Música Se pega Rivero, centro del 7 al primer pano, Gastón Bueno Otra vez Esteban Conde, el gran recurso del Zaguero Va Hugo Silveira, Gastón Bueno otra vez en el fondo Ya está respondiendo Higgin, cierra muy bien cortando juego, Gastón Bueno Tancredi, linda para izquierdo, llega izquierdo, tapó maté Atención del colombino, Otálvaro, el envío para Aguirre Atrás el chapa blanco con Gastón Bueno Casi 29 del complemento, Rodrigo Aguirre, se perfila el 27, pasa Aguirre Gastón Bueno marcando, faón del delantero Atención, la penata viene para Sosa y elogí Esto es muy peligroso, el centro, se ha salvado Ahí se juega lo personal, el envío de Lescano Estaba marcando y sacando la pelota el central, Gastón Bueno para el equipo Por encima que hoy no le han hecho el fútbol que él necesita Lescano, engancha a Lescano, habilidoso esta vez el número 11, pierde Fútbolistas que intentan crearle el chapita blanco, pero Wander empezó de la misma manera que frente a Zamora Muy nervioso con la pelota Aquí viene bueno Trabaja bien con la pelota La metía para Sergi que se había descolgado la ofensiva y después cometió una clara inflexión Número 16, diminuto Pero muy buen jugador, que buen taco, le mandó Bradivir Hernández venía para Oberar Ahora sigue Liguera con el centro Bardía con Otá, Álvaro Ahora se viene Silveira, busca Nacional Bueno para Barbosa, Álvaro Busca el Tata González Golpe de cabeza de Maximiliano Pereira Leandro Sosa La ganó Bueno otra vez Sin goles el partido en Sallago Bueno Sandox en determinada Cayetano Recupera Gastón Bueno Bocelli con el balón Va saliendo Gastón Bueno Terri Rivero que recupera El pase que viene para Maxi Gómez Falta de Gómez Derecha Queda Correa por el medio Queda Lamas Por izquierda Queda Suárez Como volante o lateral izquierdo La cambia Lacoste Buscando por arriba Franco Romero Trindade Devuelve para Romero La gana Gastón Bueno Romero Albite Salida de Gastón Bueno Ahora para el equipo de Jorge Con este resultado Nacional 13 Racing 13 Wanders llegando a 12 En el grupo B Del intermedio Albite Marcado por Gastón Bueno 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 Abilitado Centro de Susa Bueno el córner Va al sector de Gastón Bueno Dibuera encima Se lo saca muy bien el 2 Para regresar al casco Cuando todavía no tenemos 10 minutos Gastón Bueno Se rima Bueno Echaz Dibuera se viene Valdí Toca con Aguirre Ahí va Aguirre Mete al taco Santos Gastón Bueno Martín Rindés Sigue Sebastián Busca el espacio Busca el remate Para Diego Para Diego Polenta Gastón Bueno Va Rodrigo Aguirre El salto Con Díaz Gastón Bueno No Juega largo Tálvaro Gastón Bueno Sacando el des O Tálvaro Gastón Bueno Puede retener Fernández Espino El centro Para Martín Aguirre va Lo van a buscar a Simeira Por arriba Gastón Bueno Agustando Para recibir el lateral Sin embargo Va para Simeira Atento Bueno Ari Mendi Ari Mendi Centro del 8 Para Rodrigo Aguirre Llegó Sebastián Rodríguez Al medio Bueno otra vez 10 Llegas para Rodrigo Aguirre Val 27 En cara Aguirre Otra vez Gastón Bueno En el mar a mano Luchamos Castro Colomino Aguirre Iba para Simeira Gastón Bueno Chaparotá Álvaro A venir el centro Del colombiano Gastón Bueno Sacando Que tiene este equipo Gastón Bueno Ya metiendo el peruco Pero fundamentalmente Tiene la mina subterránea Más grande del mundo De cobre Se llama el teniente Así como también Se llama el teniente El estadio Calandria Bueno Y Manuel Castro Sale notablemente Dominando la pelota Miguel Pinto Torrealba Otra vez el medio De Torrealba Llegaba bueno Para Osorio Muy entreverado El partido Alguna que otra ocasión Pero Deben levantar mucho Para la segunda parte Aquí viene por marcar Osorio Respondía bueno Después Sosa Más al medio Metiendo para Fuentes Perdía la pelota Fuentes Ahí se juega La personal La hizo muy bien Isaurralde Atención El envío Católica Nacional 2012 Frente a Iquique Y River Repitió en el 2014 Y de nueve Solamente dos pasaron Los equipos uruguayos La formación colombiana Aquí venía el envío Estaba buscando El paraguayo Así se para En este momento Junior Sale dominando Bueno Camila se levanta De pelota El pie Pienso Acaba Pérez Respondía con Toro Gómez Un partido Muy cortado Hubo advertencia De Quintana Para Sergio Blanco Por hablar Con el primer asistente Otra vez Junior Y prepárate Para viajar Más atrás Con Sebastián Viera Bueno Gastón Bueno Ahí Tres para Cancha Bueno Sebastián Viera Castro Ahí va saliendo Gastón Bueno Ovelar Sacaba el lateral Para Peñarol Lo hace Lucas Hernández Cristian Rodríguez Ah Cristian Rodríguez De la delanta Gastón Bueno Cerrando el camino en dos Presión del siete Foul Juega Silva Para Cavallini Gana Bueno Y sigue alentando A la sinistra La más linda Ahí va el veintidós Para Cavallini Gana Gastón Bueno Sigue a Andes Espera Gastón Rodríguez Pero está para el veintitrés Arriba Gastón Bueno A Boston River Y lo había hecho y mucho En un partido especial En el debut Frencial Levanta García Buscando a Silveira Golpe de cabeza de Bueno Otra vez Otra vez Silveira Llega Bueno Devuelve García Otra vez Cabezazo de Bueno Va a levantar el número tres Viene el puntaje Pero la transmisión Que tenemos De temprano Los goles Que caen En el partido De plaza Que perdió Dos a cero Y empatados a dos Y lo tenemos al instante Presionado a Palacios Gastón Bueno Kevin Ramírez Fuchile Al medio para Fernández Entrega el balón Para Ignacio González Gastón Bueno Planta Desde el estadio Centenario Uno a uno El encuentro Palacios Y liguera los goles Dos Le vuelve Aris Mendy Recibiendo la mitad De la cancha Silveira Marcado 20 Está llegando Wonders Con este empate Se viene Nacional Buscaba Silveira Por el medio El envío de Reyes La inaba Cabrera La bajaron para Gómez Acá de Martínez Cardacho Sacando por arriba Gastón Bueno Ya hizo Zunino El saque de costado Se viene Gómez Va a ser Kyle Buscando a Gómez Ganaba Zunino Para Matías Cabrera La busca Palacios Recupera Maulela Ganaba Gastón Bueno Por Bonifazi Salida de Gastón Bueno Entrega Bueno Leandro Sosa Buscaba el vite Insiste Sosa Leandro Sosa Presiona Trindade Bueno Levantó Pereira La bajó Trindade Vieron los desallados Albite Ahí aparece Franco Romero Albite Buscó el enganche Albite Perdía con Gastón Voltivis Para toda América Ya se viene la previa Desde el Estadio Centenario Domina Franco Romero Entregando para Gastón Albite Vino para el Japo Llega Rodríguez No pudo definir Buscaba Peraza La gana Gastón Bueno Que manda afuera Lateral Levanta Pizorno Busca Peraza De conjunto La corre Franco Presiona Franco Sacaba Gastón Bueno Es el saque de costado Dejándolo al Chapa Blanco Más por la zona central Como Devuelve Rodrigo Canosa Espera Maura en Franco Golpe de cabeza La baja López Entregó por la derecha Para Peraza Ahora del complemento En el trócoli Peinó Franco Vino para López Se puede haber Se quiere usar 5 3 5 7 6 7